Bueno, ¿y cómo es Mirania en vivo? Hablá vos, Javo, dale. Habláte algo, Javo, dale. Bueno, Mirania en vivo es más o menos raro de escuchar. Nadie puede encasillar la banda en ningún estilo. Siempre te preguntan eso. Te preguntan, ¿en qué estilo tocan? Y algunos... Todavía no hicimos la pregunta nosotros. La teníamos en mente. Es una pregunta difícil. Ahora la sacamos, la tachamos. Es difícil porque, como hablamos de la versatilidad de la banda, encasillarla en decir es un rock, ¿y qué tipo de rock? Y hay que escucharla. Es a eso. Y las personas que por ahí van a vernos en vivo se llevan una sorpresa en el sentido de que es algo diferente, que no todos los temas guardan una relación y bueno, se van con su propia idea de la banda. Ahora te cambio la pregunta esa del género de encasillarla, ¿no? Pero todas las bandas que vinieron acá, no sé si coincidís conmigo, es que coincidís porque si no... Pero que todos están como... También son versátiles en cuanto a un género, que se ha perdido ese tema de responder a un género específico y todas las bandas ahora están buscando como diferentes variantes, ¿no? Sí, sí, como un poco de esto, un poco de lo otro. Sí, porque... O sea, de todo lo que existe hay que tomarlo mejor. Y muchas bandas hacen eso porque vos agarrando detalles de un montón de distintos géneros, podés armar una linda canción y obvio siempre no encerrándote en ese estilo. No, aparte lo que pasa es que los integrantes, por ejemplo, de esta banda tienen mucha influencia en muchas bandas. Claro. Ahí va mi pregunta. Escucha sus bandas y, bueno... Y lo proyecta... Lo proyecta sobre la banda. Toma las mejores cosas de cada estilo y se plasman en la banda en sí. Claro. ¿Y qué influencias tiene cada una? A ver, por ejemplo. Y, por ejemplo, a mí yo sé escuchar mucho, muchas cosas, pero lo que más me gusta es el grunge, Nirvana, Alice in Chains, Song Garden, esas bandas y igualmente me gustan también bandas de los 70, tipo Pink Floyd, más psicodélicas, ¿sí? Pero todas más internacionales. Sí, no, igual me gustan bandas de acá. Por ejemplo, Catupecu Machu me gusta mucho acá. Peligrosos Gorriones que es una banda de los 90 también. No la ubico, pero... Bueno, Babasónicos también en los comienzos me gustaba mucho, era medio rarito. Y, bueno, esa banda. Después, bueno, o sea, nosotros cuando éramos más chicos tocábamos punk, punk rock. Y, bueno, todas bandas de punk rock de acá de Argentina, todas, Flema, Bulldog, Superú, ¿qué sé yo? Superú. Cadena Perpetua, otras bandas de rock español también que son La Polla, todas esas cosas. Sí, sí, pero las conocí. Siempre por ahí se empieza con lo que uno, uno siempre que empieza a escuchar algo, se como que se encasilla en eso. Al principio, te estamos hablando de plena adolescencia, por lo menos nosotros con Pablo estuvimos en la rama del punk e hicimos dos proyectos de bandas. Bueno, y después ya con el pasar de los años vamos... Y vas encontrando tu camino, obviamente. Es que es más fácil empezar con lo que a uno le gusta, ¿no? Porque... Sí, claro. Sí, lo conocido también. Claro, también. Después vas conociendo otras cosas y vas fusionando. Eso es muy bueno, la verdad que... Él también es un progreso. Tal cual. En cada persona de no encasillarse la pauta de esta banda. Bueno, menos ganas de escuchar otro tema. Sí. ¿Tienes otro tema preparado? Sí. Vamos con Aries. Aries, sí. Vamos con Aries. En vivo, Migraña, Aries, en De Eso Se Trata. En el punto ciego de mi inconsciente hay una voz que dice estás haciendo las cosas mal y no quieres frenar es la obsesión de cuerpo fresco y te ves llegar hacia el profundo abismo tibio descifrando acertijos. buscamos la miel a fuego lento esperamos un cálido Aries pero escondemos debajo del cuello toda la verdad le lavaste la cara al diablo y se fue sin pagar y estás aislado en la cornisa una vez más tu mente presa y sumisa en la realidad las cosas que nos cierran terminan mal la vida juega con la muerte sin contestar en el silencio en el silencio de la histeria se siente más la incertidumbre del juego mismo que te lleva aún más lejos del propio centro de tu desea fuera y adentro fuera y adentro del sacrificio de felicidad descifrando acertijos buscamos la miel a fuego a fuego lento esperamos un cálido Aries pero escondemos debajo del cuello toda la verdad le lavaste la cara al diablo y se fue sin pagar y estás aislado y estás aislado en la cornisa una vez más tu mente presa y sumisa en la realidad las cosas que no cierran terminan mal la vida juega con la muerte sin contestar y y Muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Muchas gracias. No, la verdad, gracias a ustedes por haber venido. Desde Campana. Desde Campana hasta acá, la verdad. Patocito, ¿eh? Sí, no sabré que. Patocito, con inconvenientes en el camino, ¿no? Un par de inconvenientes, pero bueno. La verdad que se justificó porque también nos trataron muy bien. Y además está agradecerle la invitación a ustedes. Sí, la verdad que buena onda acá a todos los chicos en la radio. También queremos un agradecimiento especial a Nico. A Nico. El RRPP de la banda, digamos. El conector. Gracias a él estamos acá. Claro, así que, bueno, a Fiamma por la buena onda que estuvimos hablando con ella también para venir. Y a todos ustedes que nos recibieron re bien. También a los chicos del Control Room también. Al operador. Me gusta el nombre. Control Room, sí, sí, sí. Garpa, ¿eh? Lo vamos a adoptar. Bueno, tenemos que arreglar el tema del copyright ahora. Lo arreglamos, lo arreglamos afuera, lo arreglamos. Dale, dale, mejor hacerlo afuera. Para ir cerrando, así la gente los puede ir a ver en vivo, qué día tocan, en dónde. Javo. Tocamos el 30 de julio en Nota Trevas Lola. Sí. En Campana. En Campana, en la calle Moreno y Mitre, para donde se quieren ir. Estaremos tocando las 12 y media, arranca la primera banda, somos tres bandas. Y nada más, eso solo. Después, fecha futuro más cercana a Julián. A confirmar. Claro, perfecto. ¿Y Facebook? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Migraña Banda, esa es la persona. ¿Migraña? No, se escribe con género. Migraña Rock. Migraña Rock, no Migraña Banda. Bueno, facebook.com barra migraña nos van a tener. Dale, bárbaro. Igual ahora lo agregamos nosotros. Y también pueden escuchar el tema, bueno, el que pasamos de cortina, que es elsonar.com.ar barra migraña. Migraña es con género, no con ñ. Y si no, youtube.com barra migrañarock también. Ahí hay un par de videos. Perfecto. Muchas pies de contacto. Para conocerlos un poquitito más. Así que bueno, chicos, nuevamente les agradecemos que hayan... No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, cualquier novedad que tengan noticias, se comunican con Fiamas. Fechas. Se publica todo acá en Dizos Cerrada, que es una gran casa con la puerta. Perfecto, lo vamos a mantener en cuenta. Muy bien, bueno, los invitamos a ustedes y a las demás gente que está escuchando. Quedan 7 minutos de programa nada más. Vamos a meter la sección deportiva. Sigue.